Buenos días, buenas tardes. Yo me llamo Estrada Benzo. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero igual yo le digo, ¿ya? Yo, yo estoy bien. Por la gracia de Dios, yo me siento súper bien y yo espero que ustedes estén bien también. Yo sé que hay mucha cosa que está pasando en el mundo. Hay muchas dificultades, pero igual yo espero que ustedes estén bien. ¿Por qué? El Dios, nuestro Padre, sabe que nosotros debemos que vivir, debemos que disfrutar. Hay la pandemia, yo sé. La pandemia da mucho problema, muchas dificultades, problema económico, mucho, mucho problema. Pero igual debemos que creer en Dios. Debemos que creer en Dios. Nuestro Padre es un Dios fiel. Es un Dios que siempre, siempre quiere una vida mejor, una vida perfecta por sus hijos. Estamos ahora, como ya les prometimos, que cada dos días vamos a dar otra lección. Una lección nueva. Es lo que vamos a hacer ahora. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos. Porque los adjetivos son muy importantes en una palabra, en una frase. Son muy, muy necesarios. Por eso hoy, la lección que vamos a dar hoy día, vamos a hablar sobre los adjetivos. Ya? Es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué es los adjetivos. Y yo sé que hay muchos adjetivos. Ok. Y yo sé que hay muchos adjetivos. Y yo te di no aban tú, no pa mén se extraven son. Ok. Yo día, no, sasino bien, no content, por no pataje avekou, yon ko ki tres importa. ¿Qué chan no aban tú? Y yo te voy a hablar. de adjetif adjetif se sa que non bral parle je di sa, non kwek ke ou bal apren, e map tou deja di ou, pa komanse gade video sa, pou pa fin gade, souvan toujou di, bev de bo epi bod lo, non men nan ki il su pa nou, sa ven di ke lo komanse ou bagay, ou pa finil, se kon si ke ou pa apren ouve, e non kone sa bien, e jan, non kone proveb la di bote pa pe komanseman men se finisman le ve se ta di ke, nan finisman ou toujou jwen bagay ki tre tre diferan avek sa ou te deja di pafwa, sa ou pa kompren nan sa ou pa kone ouve, sa ou te ge doude li a se nan finisman li, me malouzman nan prensipite nan koui nan bagay pasyans ou perdu, sa ou pa kone juzia, kone de jafonen este grupo aprende espanol kreor con nosotros sempre esta disponible para enseñarte para enseñarte los cursos porque yo se que hay muchas cosas que ustedes necesiten saber e por eso aujourdia nou bral paleo de adjektif en espanol se dice adjektivos adjektivos asi se dice en espanol kisa ki adjektif la ok adjektif yo di ke adjektif la yo di ke adjektif la se yon mo ki akompanye ok ok se plizyon mo ki akompanye lebi ki bay informasyon ki bay informasyon sou substantif ou bien sou yon non se sa ki adjektif ok bakon sinon mespeke nou kompwen samdia los adjektif yon son paravra ki akompanyan od dan informasyon soubre substantivos ok lo ke nosotros debemos ke sabel ke los adjektivos se dividen gen se dividen en classes gen prizye tip de adjektif gen an pil klas de adjektif gen nabal nabal yon apil men nabal kek pou nabal se sa yon nabal nabal avek yon lap sufi pou kapap gen yon ide de adjektif e so vle parle lap sufi pou kapap parle tre bi ok gen pa kek klas yon nabal an viron yon kantite jist pou kapap apran e sa yon nap yon yap ede yon kèl kek so nan faz ou i ve ya kèl so sa kek ou bezwe di an espanyol pou kapap di ok an nou ale gen nou gen tan kompren sa nan di ki sa yon agetif fye agetif se yon mo se yon mo se yon fraz parabla ve di mo parabla tou di fraz debodaman ok ki akompany ou bi ki bay informasyon kompanyero Nelson Dafno li te we ave ok li te ensenyo substantif la nou te wè plus etip de substantif si ou bezwe puis apren de sa ke nan abzo la toune nan leson avan wap re kompren sa ki substantif la ok men jo dizia ki sa non vin fe ave ou se adjektif 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 yo ansan ave adjektif adjektif yo subdivize adjektif yo divise en clases ge bisetip ge bisetip de adjektif ok algunas clases de adjektif cesa non va ave go algunas clases de de adjektif porque los adjektif están en mucha en diferentes clases hoy vamos a ver las clases de los adjektivos ok premier clases nan adjektif ki gen yo ge o clases k o ilen se kalifikativo la primera clases perdón la primera clases del adjektivos es adjektivos kalifikativo adjektivo kalifikativo nou vale ki sa ki adjektif kalifikativo justa deuxième clases deuxième clases ki gen se demonstrativo no vale ki sa clases demonstrativa e clases adjektif demonstrativa la adjektivo positivo positivo O indefinido, y gentilicio. Sasi, 6 clases a yo, no puedo hablar con el adjetivo. Me espere que, desde que ya no comenzamos a aprender. Pablo, gente, no puedo hablar con el parque, pero no puedo hacer ejercicio con el aprendizaje para comprender y para poder hacer frases para contrarre. 1 clases a 10 clases. Qualificativo. Qualificativo, apreni. Yo di, en espanyol se, Qualificativo, Demonstrativo, Possessivo, Numeral, Indefinido, Gentilicio. Se 6 clases a yo, ki tre, tre, important, yo frekant. Se la di, Kotropa se en espanyol la, Wap toujou jwen yo. Ok, se vlet sa se yo men, Nou, chwazi ba yo. En, en creyol ki tradui, Ki, ki tradui, Qualificatif, Demonstratif, Demonstratif, Possessif, Numeral, Indefini, Ou bien, Gentile. Ok, Gentile. Alor, Nou, Pa kom, Dekatratif, Moussang, Kriyol, Me, En, Franse, Gentile, Me, Nou, Parle, Exemp, Des, Exemp, Po, Kapap, Propreni, Plus, Kler, Ki, Sa, Ki, Gentile, Dako? Ok, Pwemi, Pwemi, Klas, Nou, Parle, Avek, Kou, Jem, Non, Pweme, Toa, Se, Kalifikativ, Sa, Se, Pwemi, Klas, Ke, Nou, Parle, Ansem, Avek, M, Espere, Ke, Tou, Pwemi, Kla, Nou, Kap, Su, Vyo, Koun, Su, Avek, De, Bon, Bon, Atensyon, Pwemi, Sa, We, Na, Be, La, Ou, Ki, Do, Pa, Jem, Ka, Je, Anko, Et, Sout, Ave, Je, Ni, Sa, Val, Man, De, Go, Pwemi, Yon, Tan, Fou, Kapap, Repren, Kis, Ki, Ki, Adjetif, Kalifikatif, La, Ok, L'on, De, Rekol, Nou, Kon, Sa, Le, O, Parle, De, Kalifikatif, Se, De, Bagay, Ke, Kalifie, Ou, Bien, Ki, Identifie, Ok, Adjetif, Kalifikatif, La, Ki, Sal, Fe, Li, De, 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 Kalite, Mo, Wa, Li, De, De, Kalite, Substantif, La, Ok, Et, Se, Sa, Ke, Kalite, Kalite, Yen, Ke, Kalite, Mo, Se, Adjetif, Kalifikatif, La, Se, Sa, Le, De, 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 Kalite, Mo, Li, Ok, Exemple, Nou, Parle, Dez, Exemple, Avo, Pour, Kapap, Kompre, Sa, Nam, Di, Kon, Lem, De, Adjetif, Kalifikatif, La, Li, De, De, Guna, E, Kalidad, Al, Subtentivo, Nou, Wal, Mot, Koma, Efektivman, Li, Dezinye, E, 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 Ou, Li, Dekwi, Kalite, Mo, A, Gen, Et, Un, E, 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 Gato, Grande, E, Gato, Grande, Kote, Adjetif, Kalifikatif, La, La, Ou, Se, Grande, Grande, Se, Gato, An, Kren, Ki, Wè, Lò, Di, Gato, E, Pa, Gato, E, Gato, Se, Gato, Sa, Monde, An, Espanol, Lò, Di, Gato, Grande, Ou, Di, Go, Chat, O, Que, Go, Chat, La, El, Gato, Grande, Es, Go, Chat, Ki, So, We, Ok, oye, adjetif qualificatif la ki se gran ne, li dezinye, ou bien li baye ki kalite chat la. Kalite chat la, si di son chat ki gwo. An espanyol, o kapap di sa, o di ergato gran ne. O kapap mette plusieurs substantif la. E jambé di nou an, ki adjetif la ki sa fe, li dezinye, ou bien li baye kalite substantif la, o be kalite moa, o be kalite moa. Ok, so pa le di ergato, kapap di el perro, el perro. El perro grande, se da di, gwo chenye, ok, lo beze di gwo chenye, ou beze di gwo chak, ou beze di gwo moun, ou bien tout sa, o beze di gwo ki sa o beze fe, ou sel man beze, kon kon wo di lagala ki wa ajoute adjetif la. Adjetif la, katepa ou pan sa fe, li, li kalite, li dekwi kalite moa. Ki sa o la, ergato gran ne, el perro gran ne, i tabak zo, lagata gran ne. La ga, avè sa grande, jambé di nou te o la vekou, e kon wo kapap mette moun femine maskile. Sa, nons te pa ke yo an macha suiv, avè tout sa we nou feo la, pou pa gen nyes nan yo, ou te weo deja. E kon si, kweske, la pel ke nou feo kou. I kapap lagata, i kapap el gato. El gato grande, lagata grande. Ok. An nou, pou suiv. Jambé di nou sa, koman kè a diyon kou yon? Gwo chat la. Gwo chat la. El gato grande, gwo chat la. El perro, el perro grande, gwo chen ya. Ok. Gwo chen ya. El, se, arti, defini, gato. Ki se substantif la, ou be ki se, moa, ki se noa. Grande, ki se, agjetif, kalifikatif. Ok. El gato grande, kwa wap di. Ki se, kwa diyon kou yon, gwo chat la. Si mak di, el, 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 la fam grande, mam be te, la mochen grande. Mak be di, ti gason, piti, ou be ti gason gran, gouby ou go ti gason. Kwa wap di sa, el, el, ti gason grande, ou bien, nan, mam bare di, ti gason, em bare di, ti gason grande. Kwa wap di, ti gason gran, mam be di, ti gason gran, mam be di, la mochen grande. Sof ke, mezo we, agjetif, kalifikatif la, ki se, glane. Deze me, ekzor avekou. La kasa, tika. La kasa, tika. An krol ki, ki tradi ke, tika e la. Mwen, tika e la. Simbo mdou, anda a la kasa, tika. Yon konm simdou, ale nan tika e la. Ok, se sa ke li tradi. Ki sa we, las, ki se alti, defini, kasa ki se substantif la, ki, tika ki se, adjetif, kalifikatif. Tika, li kalifye kaya la. Li dezi, nyekika, li te kaya la. Eske kaya la son, ou tika e, ou bien, eske kaya la son, ou go kaya. Me, li di ke kaya la, li tika. Dewe mdou, deka di, el, gato, tika. Nga wap di, la kasa, grande. Se sa ke, adjetif, kalifikatif la, li kalifye, dimansyon, kalite, kaya la. Gen, yon ou bi kalite, mwa gen. La kasa, tika, tika e la. Ok, los hombres bonitos. Los, mba kontinou we, bien. Los hombres bonitos. Ki sa we? Los, adjetif, edefini. Ok, hombres. Ombres, a gan H, ki vle di, om. Ki vle di, om, sinon, sinon, sinap peten, e, 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 an kreyon. Kabab di, mounyo. La, li va sen, la gason, la. Los hombres, gen emko, mkabab di, les om, l'om. We? L'om bonitos. Los hombres bonitos, mkabab di, ou, se, les om bel. Kreative bonitos, mkabab di, ou, mkabab di, ou, bonitos. L'om, 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 l'om bel. Li fe l'om bel, li nifi, li niga son. Ok? La, ou di, los hombres bonitos, les om bel. Ki sa we la? Ombre, ki se substantif, abye mwa. Bonitos. Bonitos, ki se adjetif la. Li kalifiye, ki bay kalite, mwa a gen, ki sa we, li mouto ke, mounyo, ou, bie, le zom, ou, bie, gason yo, yo, bel. Ok? Mounyo, bel an kreyon. Kabab di, mounyo, bel. Ok? Los hombres bonitos. Se sa ki, adjetif kalifikatif la. Nda ispire ke, nou, kopren. Alor, gen, gen, dotwe adjetif kalifikatif, ou, kabab mete. Mounyo, mwen, mwen, mwen ba ou glande, chicas bonitos, i kabab feyo. Gen feyo to, kapab di, la kasa feya. Yo kapab di, los hombres feyo. Yo kapab di, el gato pekeño. Pekeño ki vedik yo, piti. Ok? Alor, nou ba ou keptis a yo, nou pa se ke, gen, pil adjetif, an pil, an pil adjetif. Gen feyo, gen grande, gen lindo, gen bonito. Y chico, y chica, y bonito. Ok, no pa que los adjetivos que nos capa meter. Y sabe, li, bay, kalite. Y sabe, la cualificación, la cualificación. Li, bay, kalite. Y lo adjetivo que nos capa meter. Triste, contento, bonito. Enfet, yon pil. Yon pil, men nou pa obije. Baron sel la. Sinon baron sel naf fel marite la. Nou pa prejemen avanse. Nou vode existen pou kalen koman kapa di. Nou, ya. Ki kalite chet la, li gan. Ki kalite kalar, li piti. Ki kalite wunyo, yo bel. Se sa ki adjetif kalifikatif la. Nou avanse ansen marren. Nou wellen pou pounya la nan adjetif demoskatif. Adjetif demonstratif Ok, kisa ki adjetif Demonstratif la Adjetif demonstratif la kisa le fe Se le menm ki moutre ou bien li sinyal Li moutre ou bien Li sinyal Ki kalite moun Ki kalite moun Ki kalite moun sa Se sa adjetif kalifikatif la le fe Ou bien ki kalite Deki li wa pale Ou bien deki obje ki wa pale Se sa adjetif demonstratif Li demontre ki sa ke fe Li demontre ou bien li sinyal Ki tip de person Ki wa pale la Mouni loa pale de moun Men mbaba ki tip de moun ma pale ya Men grasa alek adjetif Demonstratif la La tout Demontre ki De tip de moun ke ma pale Ok, se sa ki adjetif demonstratif la Adjetif demonstratif la El ke muestra O senyara a kualke la persona Ok E se sa ki moutre Ou bien ki sinyal yo Ki tip de moun ke wa pale ya Se sa ki adjetif Demonstratif An esparole se di se Demonstratif Men yo Yo api An fet mbaba ron ke ti nout la Ki tres important Mbaba ke nou mette An pi laksan sou sa Paske sinon Pametak sa sou li Lap difisil Po nou kompren sa mab diya Ok Nan adjetif Demonstratif An ou al Los adjetif Demonstratif Son E se Este Akel Esto Eso Esa Akeyos An ou An ou Tro Loske nou diyon net la Nou bal moutre yon Ki sa nou vezi Ou ta yvon kote Jen nou diou la E Wap pare de yon bagay Ki ou pakone natu bagay La se da dis Kou pakone si l femine Pakone si l maskule Ki sa ou ka fet De sa yo Yon net Ok Mou yve makman de yon Mou bayou mou prezento bagay mwen Mpakone Mpakone mpangey De de bagay la Mpangey de de bagay E men moun Ki prezent el bouman Pangey de de litou Ki sa wapwen moun nan fe Lap di esto Oye Keles Tu keles esto Oye Tu keles eso Ok A di men moun nan yon Pakone deki sa Lap mo Oflou la E ou menm tou Likono pakonem Wapare la mette eso Eso Si sa fe nou di Eso Esto Eso Yo net E pi Kouman kwa fe identifiye O ko Eso Esto Se sal yo men Mou kapabwe pa gen Aksan la Wapare Es Es se gen aksan Este So a ve di Gen este Gen esta Esta se pou mas Mou femine Ese pou Femine Pou mas Mascule Esa Pou femine Este pou mas Mascule Esta Ok Wapare Esta pou Femine Mwen kèm Mwen kèm Mwen kèm pa ekri 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 o mette esto, ok, esto, ya, oye, kiele estos, sa se plie la, oye, tu kiele estos, si te bagay ke mounan, zuli pa konnatil, ikono pa konnen tout, li di estos, me, yo bagay mounan konnen la salabawa, li identifien salabawa, li konnen salabawa, o mette esta, ou bien este, tu kiele esta manzana, ou ve zwe, ou vle pom sa, ok, la waw, la djou, esta, si ou ke konnen, ou bien si se yo telefon, la djou, oye, tu kiele este telefonon, tu kiele este telefonon, ou a toujou jwen, le mounan empla, empla e esto, ou bien eso, ou a waw, li pap di bagay la, pou ksa paske, li pa konnen ki bagay ke li, ou vwe, ou a waw, li pap di, oye, tu kiele este, ou vwe, l mounan prezo ton bagay du, tu kiele este, seta dike, li pa konnen sa, son plie, ba konnen si yo ka ye, ou vwe, la toujou mette esto, esto, sa se ti difens sa ke non, bezo feo, ki, kre, 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 kre zun po o tan, ok, ba konnen si yo satisfe de sa, ke non ap vil a, kap di tunjou mounan lelap jou et sou, oubeh ou kab ape viwe yo non fal pou man de waw information, ou eh yon ye, yon lougar, ok, wap di, esto lougar oubi, eso lougar tou, ba ye sa, ba exerior, wap di, an wano an do leg rabi pou pou kap ap jere li atou, bon pa refer twop, weta sou sa, exemplo, Estakaman, kabansa, wap di, esta cama es miña esta cama es para nosotros esta cama yo la compro muy caro esta cama en fec, yo voy a hacer un plifras que es muy largo siempre pero, no solamente identificar identificar adjetivo demostrativo esta cama esos libros esos libros esos libros esa es diferente con eso es diferente esa es diferente con eso esta es diferente adjetivo demostrativo pero, esa es adjetivo demostrativo masculino pluriel esa es adjetivo demostrativo ne ok segulier ne ok an nou an nou poursuiv esos libros qui vle di livs sayo estos libros son muy caros estos libros son de Haití estos libros son de Chile ok los libros mé mon no nosotros les identificar adjetivo demostrativo la Esos libros que traducen Libre Sayo Aquellas Sabatillas Aquellas Sabatillas Que significa Sule Sayo De Sule Sayo Aquellas Sabatillas Que tipo de Sule Que la parle Adjetif Demonstratif Adjetif Demonstratif Adjetif Demonstratif Se Gileo Maskule Se Gileo Se Este Akel Adjetif Akel 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 Adjetif Demonstratif Femine Pluriel Se Esas Femine Se Gileo Premye Se Esas Akeya Femine Plurielio Se Esas Akeyas Ok Trè 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 Réatif Trè Comprehensif De Sakey Adjetif De Possessif Adjetif Possessif Adjetif Possessif Ok Ki Sakey Adjetif Possessif Adjetif Possessif La Se Sakey Indikenou Ki Yes Ou Bi Sambye Sa Ki Apatien Avek Mwen Ok Ou Bi Aki Sa Sambia Li Apatien Eske Sambia Se Pou Mwen Ou Bi Se Pate Eske Se Pou Mwen Se Sakey Adjetif E Possessif La O Non Li Paparet E Map Oti Jem Pisi Kamera Po Nou Kapap Ou Sakey Map Diya Dako Ok Mes Fèkounia Nou Abinabwe Kounia Jem De Diya Adjetif Possessif La Ki Sakeyye Adjetif Possessif La Li Dekri Dekki Yes Dekki Moun Chos Bagay Sa Ye Ou Bi En Dekki Animal Li Apatien Se Sakey Adjetif Possessif La Que Li En Espanol Se Dice Posse Possessivo Possessivo Si Sakey Adjetif Possessif Ok El Adjetif Possessif El Que Indica A Kien O A Kien Es Pertenece Una Cosa O Sea Un Animal O Mi O Mi O Person Se Sakey Adjetif Possessif La Adjetif Possessif Yo Kote Yo Se Mi Tu Su Nuestro Vuestro Ok Tout Sa Ye Se Adjetif Possessif Nou Pren Un Exemple Avek Ou Lorske Ndi Mi Telefono Mi Telefono Ski Ka Di En Priol Telefon Moun Ok En Kwe En Fransè Sa Se Ma Tasa Not Votre Votre Ok Ma Tasa Notre Votre Ok Se Sa Ki Adjetif De Possessif De Possessif La Mi Telefono Lorske Ou Livin Miss Ou Kapap Di Miss Telefono Lors Di Miss Telefono Miss La Livin Yo Adjetif Determine Ok Miss Telefono Parce Que Le G S Le G S Le G S Mettez Le Priel La Où Décrit Adjetif Determine Ski Se Miss Telefono A Di Téléfone Me Yo Un Bon Téléfone Me Yo Le G S Kapap 2 Kapap 3 Kapap 4 5 6 7 8 Yo Mi Lien Un Téléphone Saufke C'est Sa Ki Gave Di Gave Di Mou Kapap Mou Kapap Baiti No Savon Di De Ang G Sif Possessif E Determine Ok Determine Ok E Determine Diso Ok Et Je Mdu La Ou Mem Jean Latou Kapap Di Tous Lembe Je Di Telefone Moyan C'est Mi Lembe Je Di Telefone Ouan C'est Tou Telefone Lembe Je Di Telefone Li C'est Sou Telefone Lembe Je Di Telefone Nouan Telefone Mwen Mem Ou Mem E Yo Mem C'est Nuestro Telefone Ou Kata Lembe Je Di Nuestro Padre Papa Nou Mouen Notre Père Qui Asocie C'est Nuestro Padre Ok Votre Votre Chène Ou Bien Votre Voiture Ou Bien Votre Kay C'est Votra Casa De Mem De Mem Sa Yo Yo Ge Jan Yo Ge Non Nan Vos Nan Nuestro Avek Vuestro Sauf Ke Sa Pa Ge Jan Nombre Yon Se Sa Sa Pa Ge Jan Yon Dizan Ou Baka Di Sa Sa Ete Sou Li Par Change O Femine Li Sou O Maskule Li Sou Femine Sou Maskule Li Sou Mi Telefono Ki Se Telefone Maskule Sa La Poujou Mi Telefono Si Sa Mposede Posesyon Substantif La Se Femine Toujou Yen La Poujou Mi Men Tou Sa Yo Change Poujou Sa Change Pase Si Mp Di Mansana Si Mp Pankay Ou Biyon Grapon Lot Femine Si Mp Di Mofan Mp Di Nuestra Mokhel Nuestra Mokhel Se Fan Nou Ou Biyen Si Mp Di Madame Nou Se Nuestra Esposa Madame Nou Si Mp Di Nou Si Mp 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 Ki Tan Kay Pou Nou Si Mp Je Di Kay Fremyo Le Le Mp Pala Fremyo Avek Semyo Mp Je Pali De Kay Nou Mp Di Nuestra Kasa Ok Ou Biyen Mp Vivon Kote Vwaze Tou Pala Vivi Nan Kay Yo Si Mp Pali De Kay Di Nuestra Kasa Ou Nuestro Departamento Ok Se Ok Se Konza Adjetif Possessif La Li Et Exempla Mp Vwaz Exempla Souti Ya Souti Ya Ti Ame Di Tante La Di Ma Tante Ok E Tante Kote Yo Do Mi An Non Li Ame Zit Tante Se Souti Ya Ame Pali De Tante Li Ma Tante Li An Bon Kreyol Ok E Mp Ske Nou Sûr Ou Ben Nou Get An Bon Ide De Kisa Ki Adjetif Po Se Sif La Kisa Ki Lie Exakt Yon Si Nou Get An Bon Ide Sa Li Normal Et Pou Nou Kapab Toujou Kontinye Kisa Non Pal Par Bok An Nou Ale Pim Tak A Get A Get Kyen Delis Yow An Mout Kis Sake A Get Kyen Delis Yow Se Bagay Se Sake Ou Itilize Pou Manifeste Orijin Ou Bien Orijin Moun Nan Orijin Yon Yon Choz Orijin Yon Yon Bagay Kelkon Ni Kavabi Yon Moun Kavabi Yon Obje Ok Jom Zou La Kavabi Kelke So A Vare La Men Sauf Ke Pou Pale De Orijin Nan Pou Pale De Orijin Pou Ili Pale Selman De Orijin E Mowa Ok De Orijin Substantif La Ou De Orijin Choz La Ok Se Konsa Ki Adjetif Gentile So Kavabi Gentile Par Exemp Nga Pa Pren An Pou Pate Pia Men Exemp Se Pais Kontinente Si Pais Kontinente Si Pais Kontinente Ville Ok Pais Kontinente Ville Se Sa Ki Adjetif Gentile So Par Exemp Pou Aiti Pou Pei Owe Ndi Aitiano Pou Pei Se Aitiano La Disse Adjetif Gentilis Adjetif Gentile An Frans Se Gen En Espanyol Tou Gen Ok Pou Kontinente Nga Bap Di Exemp Nga Bap Di Obe So Pou Pei Nga De So Aitiano Fransa So Se Vebser Se Opre De L'edikatif Premye Persone Men Aitiano Si Se Adjetif Gentile De Exemp Pou Parti Kontinente Mga Bap Di Mwen Soti An Ero Obe Mwen Soti An Amerik Latine Ok Ok Kizor La Mwen Kap Di Mwen Exemp Afrik Avek Kou Mga Di Soy Afrikan Pou Kontinente Soy Afrikan Je Suy Afrikan Mwen Soti Nan Kontinente Afrikan Ok Mwen Soti Nan Kontinente Amerik Latine Se Soy E Ou Bien Joven Go De Amerikano Latino Ok Mwen Soti Nan Amerik Latin Mwen Soti Nan Kontinente Afrikan Se Afrik Afrikano Mwen Soti Nan Kontinente Amerik Se Amerikano Latino Ok Sa Se Pou Kontinente Pou Mwen Pren Vill La Anko Si O La Vidi Vill Ok Jan Mwen Konne Kiso Mwen Soti Nan Vill Nan Yon Pey Mwen Soti Nan Vill Nan Yon Pey Par Exempel Mwen Soti Nan Santiago Ok Se Santiago Yon Yo Say Santiago Yon A Yison Mwen Kap Viv Nan Vill Santiago Ok Ou Mwen Soti Nan Vill Bin Del Mar Bin Del Mar Se Yon Vill Nan Chili Ok Ou Kap Di Dio Dio Mengo De Dio Soy Bin Marino De Mem Dwo Moun Ki Soti Tomaz Lap Di Mse Tomaz Le Mwen Soti E O Kap O Be O Kapa Is Sien Ok En Fet Se Yon Moun Soti Nan Vill Nan Vi Koto Soti Ya Ou Utilize Adjetif Gentilis Adjetilis Li Dekri Peyi Kontinan Vill Ou Jin Lorske Wem Nan Dio Soy Adjetilis Santiago Ok Wem Nan Dio Mose Abiton Kap Viv Kwa De Bouke Mose Abiton Kap Viv Kilikula Mose Abiton Kap Viv Bin Del Mar Mose Abiton Kap Santiago Abiton Sa Kom Di Soti Santiago Santiago Soy Santiago Soti Min Bin Marino An De Exem Ou Kap Pren Pou Kap Parle De Gentilis Gen Lot Adjetif Ki Très Important Non Pren Deja Adjetif Kalifikatif Demonstratif Possessif Indefini Men Nou Pou Kom Pren Adjetif Numeral Man Soti Mose De Fon 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 Rapel De De Sa De De Den Yo Mose Mose Ti Yo Très Import Mose Fon Fon Ti Rapel Pou Yo Kou Mose Mose Adjetif Indefini An Adjetif Indefini Adjetif Indefini Li Dekri Kantite Substantif Lay Ou Aki Sa Li Fè Refere Exactement Ki Apoprie De Apoprie De O En que capa empil. Ok. Si es la agresiva indefini. Le décri. Quantité substantiva. Ok. Que cantidad? Yo empil. Que cantidad yo empil. Yo plus je. Que cantidad yo empil. Que cantidad yo ti clase. Ok. Agresiva gentilis. Si lo que se hace. Le. Bail. Reférence. O bien yo utilisé. Pour manifester. Origine. Ok. Yo utilisé. Pour manifester. Origine. En que capa. En espanyol. Le. Yo utilisé. Pour manifester. Origine. De un persona. Ok. Si utiliza. Para manifestar. El origine. de la persona. Ni fácilmente la persona. Ni capaz de usar todo. Ni capaz de usar un objeto. De cualquier objeto. Capable de eso. C'est aquí el adjetivo gentilicio. Ahora vamos a ver el adjetivo numerares. Los adjetivos numerares. Eso que vamos a ver ahora. ¿Qué es aquí? Número y número adjetivo numerares. Adjetivo numerares es que indique yo cantidad precisa. Si yo quiero decir en español, yo voy a decir los adjetivos numerares los que indique una cantidad precisa. Adjetivo subdivision plujer. Clase la, de meshebado, a D.O.C.N.E.G.A.S.N.E.N.E.G.A.L.A.L. Liyan plujer. Se yo se Cardinal, ordinal, multipro, palitivo, distributivo. Ok? Kis y ave? Cardinal, ordinal, multip, pasitif, distributif. Non te re Cardinal avon, non te re Ordinal avon. Non acquece cre, bejenite sou sa, sou bejen avon bis bagay, tonen en leson avon, avon sa, que non adziu le. Non e exemp, nan bati ordinal, le no konen, ordinal li bay od, li alpa od, non, li bay, li indikyo nimeyo yu an od, agesim di, yo vivo en segundo piso, se tradikyo ma vive nan dezyem etaj la, ok, ma vive nan dezyem etaj, ou bien kapap di, yo vivo en primero piso, ou bien yo vivo en tercero piso, gom pa ket bagay ou kapap di, menon wem nou po exeba avokou, sou sa, nimeyo kadina la ki sa fe, li kadina la li indikyo, nimeyo determine, nimeyo ki determine, pa exeamp, di, yo tengo dos hermanas, ok, tengo dos hermanas, tadikyo mwen geyen, mwen geyen de se, tengo dos hermanas, mwen geyen de se, tiene nueve hijo, el, tene nueve hijo, noeve hijo, se la di, ligeyen, nef, ti moun, ok, an nou pale pa te pouko multipla, multipla, ki sa, nou e multipla, e, mwen bo se ke, nou get awo e konen, nou get awo e se, multiple, ave di, son bagay ki, de pase un, d'accord, son bagay ki, de, ki supérieure, avek un, multipla, li ba ou ide, yo bagay ki, multiplie, eksemp, dobre portion, dou ki ga di kom, doule portion, agetif la, se, dobre, ou lote eksemp ankor, mwen se gebe, mwen apome eksemp sa, men mwen eksemp sa, ayem, el se resiete, Cristiano Ronaldo, iso un, triple, se da di ke, nou di ke, Cristiano, yen Cristiano fe, twa gol, Cristiano fe, yo tri, ok, li fon triple, ok, se da di ke, Cristiano, maki twa gol, ayem, Cristiano Ronaldo, se resiete, iso un, triple, an nou pati pou, pati positif la, pati positif la, nye di ke nou, nye patitif, a di, papa, nye di ke nou, division, nou wè, nou metaw wè se, la, di vizyo, kategoikman, ok, se sa ki, ba, un baga kite kat, di obi je de, mwen ekseplam di, di, yo kero, la mita, naranja, yo kero, la mita, naranja, e, e pati positif la, agde, si shou, se sa, se la mita, lom na patu la mita, sa va di vizyo de mi, la dan, el, el, el me da, un kuat, un kuato, de tomate, yo kero, la mita, de man sa la, de naranja, ok, se la di ke, je ve, a, mwen vle, e, mwen mwen vle de mi, nan zorange la, la mita, ve di de mi, ok, mwen ve mo so, el, el, el me da, un kuato, de tomate, sa ve di, li bo mwen, yon ka, nan tomate la, mwen li bo mwen, yon ka, nan tomate la, sa se pou, pati positif la, se la division, ok, sa, nou kapat, an nou pati pou, distributivo, distributivo, ou get a wèf, se, e, 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 kom si yon sante, division, chak pan fè pa yo, chak gen fè pa yo, se sa, distributivo, ok, se sa, e, e, adjetif yo, me yo, se ambos, ok, nan mwen do la, se ambos, ok, sa ve ke, kamera mal posisyone, ke, met ron posisyon kou nou, ok, e, an, jom zi noua, ambos, kada, sendo, sa yo, se, e, adjetif, distributif, nan adjetif numeral la, nou pran, ou eksemp tre kle, ansama avek ou, nou di, ok, kada anyo, ay, navidad, kada anyo, ay, navidad, adjetif lase, kada, ok, kik al zi an kriol, chak ane, gen fè nouel, navidad, lè di nouel, nouel, ok, kada anyo, ay, navidad, lòde eksempan kon, wonal, i, rovelto, ambos, isi elon la tare ya, adjetif lase, ambos, mba ou yu la ki se, ambos kada senaro, ok, ambos, sa, sa, si sa, sa, te a di an kriol, wonal, e, rovelto, ambos, si elon la tare ya, di, yo, yo, tou lè de, fè, de vwa, yo, yo, te fè de vwa, yo, tou lè de, te fè de vwa pa, ewa, ambos, a di, ni mèm, si m di, yo, i tu, ambos, kaminando, ambos kaminando, ki sa wè, ou, m dike, mwè avek ou, nou, tou lè de nan wap mache, ambos, yu e dike, chak fè, a fè pa yo, de mèm, tou kou sen, nòs, akou sen do, i kapap sendas, i kapap send, i kapap pluyè, i kapap senguyè, i kapap, en fè, i kapap maskulè, i kapap femine, i kapap pluyè, i kapap, e, 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 senguyè osi, un bon bel exemple, avorandou, por kaminando, ivan, sinco ninios, en sendas, bicikretas, ok? por kaminando, imba, ivan, sinco ninios, en sendas, bicikretas, ok? kisa, ou e, ou e, 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 kwa sen tak kadi sa, tati, nanshe, me, yo, yo, te ale, tege, septimun, ki, te ale, yo, chak, tege, bicikret, payo, yon, yo, chak, e, e, komo desir, ke, kada uno, tiene, su, bicikreta, en, en sendas, bicikreta, eso, e, significa, ke, kada uno, tiene, sou, bicikreta, chak, nan, yo, men, tege, bicikreta, tege, bekanyo, ok? se sa, sa, avi di, pol kamino, yvan, sinko, ninios, nons, yon, yon, pasen, kesela, nou, ap, mette, fe, ansam, avek, nou, di, ou, yon, gran, berci, paske, ou, tap, tande, nou, tap, su, nou, e, nou, toujou, di, ou, ke, nou, toujou, disponib, pou, ou, nou, kapab, e, apren, nou, espanyol, nou, sete, ou, ki, ou, avek, ap, bon, je, e, pa, li, su, le, preci, autorite, yo, jen, baga, la, di, ke, la, ten, tou, kasa, ok, e, vi, su, preci, yo, manjibwe, nou, espir, ke, patou, lotan, nou, apote, yon, lot, nesan, vou, se, te, zan, me, ou, kite, ave, ou, ki, se, pula, apren de espanol, creo, con nosotros, y, desa, ma, recu, e, visine, esta, ve, vi, ne, sondafna, chao, chau, a la, pu, yon, lot, video, ok,